A pocos metros de la playa a la boca en el litoral norte de las Tunas, los educadores y sus familiares disfrutan de un merecido descanso tras un curso escolar favorable. Hemos disfrutado de un buen clima y de una buena alimentación para compensar tanto tiempo de trabajo por un largo año de mucho esfuerzo y que hemos sabido que el esfuerzo vale y que se puede recompensar con estas vacaciones tan merecidas. La atención muy buena, muy buena elaboración de los alimentos, variada, nos sentimos muy cómodos. Esta opción forma parte de un plan vacacional que organiza la Dirección Provincial de Educación cada año para el verano. La Villa se propone durante el verano atender a 144 trabajadores de la educación acompañados de sus familiares que sumarían 866. De esta forma le llegamos a todas las sesiones sindicales y a algunas les doblamos y triplicamos. Hemos sido muy bien atendidos, con buenas condiciones de la alimentación, del hospedaje, de toda la atención que hemos tenido por el personal que trabaja aquí. En las 13 villas que funcionan en julio y agosto, se prevé pasen más de 13.000 educadores junto a sus familias. Sin dudas, esta idea de convertir las escuelas cercanas a las playas en centros para el esparcimiento de los profesionales del sector, califica como ideal propuesta para el verano 2018. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.